Bueno, grandísima victoria nos da a entender en desplazamiento a Mallorca. Estos desplazamientos en nuestro grupo de C1 son muy complicados. Y bueno, pues hemos conseguido sacarlo a tercera bala vencida. Solo llevábamos tres partidos de liga, pero no haber ganado en Liga Catalana y no haber ganado en los dos primeros, pues se nos ha hecho muy largo esta espera a la primera victoria. Pero sí, lo hemos celebrado muchísimo, ya que en esta liga pues cuesta muchísimo ganar partidos. Y bueno, además llevamos con las dos bajas importantísimas para nosotros, que son nuestras dos referencias interiores, que son Javi y que son Antonio. Y hemos tenido que forzar un poco la recuperación de Cheda para que empezara a jugar ya. Y bueno, ha podido jugar unos minutos y nos ha podido ayudar mucho. Y sobre todo destacar los tres pasos adelante que ha dado Bayron Borrero y el paso adelante que ha dado también un jugador del B, que es Conejos, para ayudarnos y poder llevarnos esta victoria. Así que, bueno, la semana que viene esperamos al Finden en casa y a ver si somos capaces de tener público en esta nueva casa en la que jugamos y poder anunciar esta segunda victoria, que sería el 2-2 y empatados a victorias y derrotas, que es lo que estamos buscando ya para la semana que viene. ¡Gracias!